María Elvira Salazar Bueno, vamos a Venezuela donde rompe el silencio uno de los balseros sobrevivientes del naufragio frente a las costas de Curazao en el que murieron por lo menos 5 personas y más de 20 permanecen desaparecidas. Según el sobreviviente, la culpa la tuvo el capitán que no supo cómo esquivar las olas cuando se acercaban a la costa y asegura que en medio de la marejada escuchaba los gritos de ayuda, pero no los pudo ayudar porque no los veía por la cantidad de espuma y resaca producida por las olas mismas. Escuchemos el testimonio. Todo el mundo tuvo que nadar y estábamos muy lejos. Nadar y nadar. Yo como pude llegar de primero con Chelo allá y nos subimos. Llevamos un rompeola que la bola de Juana estaba a uno. Oh, Julio. Se fue y me dejó solo. El mago me pedía ayuda. Se estaba ahogando pero estaba lejos. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. 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 Gracias.